¿Qué onda culto? Mucho gusto. El día de hoy es un día muy especial porque les voy a estar mostrando cómo hacer un beat de RKT. Y además quería agradecerles a todos los que están viendo mis videos que les están yendo re piola. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Como por ejemplo el comentario de Wine que dice Bueno, como les decía, ¿cómo hacer un beat de RKT? O sea, para mí el RKT es como un subgénero de la música urbana que se caracteriza por llevar el ritmo de la cumbia mezclado con los sonidos urbanos del reggaetón de hoy en día. Y les traigo la buena noticia de que conseguí al mejor productor de RKT que conozco y se llama Juan FLP, él produjo Turraca, bueno Turraca Remix y también Rocamora. Así que se me ocurrió una pequeña idea que es que él me muestre el proyecto en una llamada de Discord y yo después con los conocimientos que aprendí a hacer un beat de RKT. RKT, papá, que lo que. Recuerda que puedes conseguir en la página de Notaboo todas estas joyas que tengo acá en mi mano con un descuento, así que si quieren usar el código GUIELO para comprar su Iced Out, Drip It, Chain, Cuban Link, Trap elegante que lo que, pueden conseguirlo en la página de Notaboo Notaboo Y recordá comentar abajo que te gustaría para el próximo video. Bueno, como pueden ver, son unos bajos no tan convencionales, pero están zarpados, como que tienen bastante juego, voy a tratar de usar eso cuando haga el beat. Otra de esto, no sé por qué le puse string, pero bueno, tiene como un chopeo ahí zarpado. Después está, bueno, un cencerro, de toda la vida. ¿Por qué se reía tanto el chabón? Uy, está bueno ese drop. Ah, entonces lo que estoy viendo son como dos patrones de bajo, un cencerro, ok. Vamos a ver, después acá hay un par de efectos, redobles y giros. Es tranqui este video, está muy cargado. Después te voy a mostrar otra cosa. Acá trae la melodía, para que no se traga te lo muestro acá. Corta y al pie. Después fue mezclado, masterizado por Bilardo, así que está todo crudo acá, de este lado. Después acá no sé qué es esto, a ver. Ah, famoso. Claro, acá estaría. ¿Qué es esa capa de fondo que le pusiste? ¿Le pusiste como un efecto ahí? Ah, esto es un efecto mío que usaba antes, pero lo requemé. Claro, como una vibe. Es una capa de mi intro antes, sí. Y nada. Acá agarré la trompeta, por ejemplo así, el brass, y luego puse melodía. Amigo, se fue el choto, amigo. Qué locura. Bueno, lo que estoy notando también, entonces, son tipo los cambios como de instrumento. Tenemos que agarrar como la melodía base y distribuirla en distintos instrumentos para generar como un switch en la melodía, sería. Entra el 808. Amigo, se fue el choto, guacho. Recuerden seguir a JuanFLP, muchas gracias hermano por mostrarnos todos esta data. Esta data vale corte millones de pesos. Ah, están como dos octavas distintas. Este es un snark, ignorar el nombre del pattern. Después esto es un redoble, más o menos ahí. Y después, bueno, esta es la famosa. ¿Qué es un one shot o serum eso? Porque yo hice un video hace poco de reggaetón, y tiene como... Va, justo para un video, ¿viste? Un video de... Sí. De haciendo un video estilo fade, así tipo fumeteo. No, ya está. Corto un one shot ahí. Y después acá, tiene un par de, ¿viste? Grass beat. Esta como recumbiera, esta parte. Listo, esto es demasiado atabar. Es demasiada data. Corta. Y la acapella, tipo, te la mandaron a vos nomás. ¿Cómo fue la secuencia de la acapella y eso? Y ese flash. Tipo el manejo. Era un proyecto que tenía el tirri ahí, y quería sacarlo de él. Y nada. Al récord mío la acapella y chau. Le mandé fruta. Esto es lo que quiero andar haciendo ahora, digamos. No. No. ¡Gracias! ¡Es el hielo, maaa! Bueno y en el beat de RKT que hice en base a todo lo que aprendimos con Juan agarre primero esta melodía que es simplemente un sample de una guitarra después lo subí de tono y después armé como en transición que ya les voy a mostrar y después terminé con la guitarra de vuelta haciendo después para el kick un kick simple este es NARE que es súper metálico como el que ya conocen de paso agarré y recorté un poquito con el out del sampler es un truco muy importante que de nada después para el bajo usé mi reggaeton bass que les enseñé a hacer en el último video así que si quieres saber cómo hacerlo míralo link abajo siento que el secreto para poder hacer todo esto a ritmo fue agarrar este loop de baterías que son así entonces fui acomodando la melodía para que esté como en el mismo espacio, el mismo ritmo de los drums porque estos drums no están completamente a tiempo como suele pasar en el trap o en el reggaeton sino que está un poquito corrido, es como un poquito cumbiero entonces el ritmo al estar un poquito a destiempo tiene muchísimo más bounce y en base a eso construí todo esto así que puedo borrar esto queda el vídeo así antes de escucharlo recordá de darle like, suscribirte comentar abajo que te gustaría para el próximo video no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hielo.